Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Estoy grabando el episodio sexto de la cuarta temporada del podcast y hoy es día 1 de septiembre de 2021. Así que, bueno, comenzamos con este nuevo episodio del podcast. Como ya habéis visto en la descripción y en todos los títulos, bueno, pues hoy vamos a hablar de las cinco cosas que no va a tener previsiblemente el iPhone 13, obviamente según los expertos. Bueno, ahí ya sabéis que hay muchísimos rumores de todo este tipo de si va a llevar pues tachas ID, si va a llevar Face ID, si va a tener más almacenamiento, si va a cambiar el diseño, bueno, muchísimos rumores. Y, bueno, pues los expertos han concluido o han resumido en que no va a llevar cinco cosas. Hay varios artículos ya rondando por la web, estamos con el de septiembre, se espera que se presente este mismo mes. Entonces, bueno, pues para que la gente no se lleve luego desilusiones y demás, pues vamos a hablar de estas cinco cosas. Primero, como digo, grabando hoy 1 de septiembre, ya estamos vuelta de las vacaciones. Bueno, hoy estoy grabando desde Madrid, desde España y si escucháis ruido a mi alrededor, básicamente es que hay una tormenta eléctrica increíble. Ha empezado septiembre con muy, muy, muy mal tiempo, hace mucho calor, Madrid suele ser un sitio muy, muy, muy seco y hoy hay una humedad, perdón, increíble. Así que, bueno, tengo la ventana abierta y como están haciendo obras cerca, pues hay mucho ruido a mi alrededor. Espero que no os llegue a molestar demasiado en el episodio. Si es así, pues como se dice en inglés, my apologies, mis disculpas. Pero, bueno, pues es cuestión de sobrevivir, tengo que tener la ventana abierta. También, como veis, hay muy poca luz. Es un día, como digo, muy, muy, muy oscuro. Son apenas las cinco de la tarde, no me llega. Y es un día muy oscuro. Entonces, tengo aquí encendido el foco y estoy grabando directamente con el MacBook Pro de 15 pulgadas, que como ya sabéis, tiene una cámara, pues, bastante lamentable para estar grabando del 2021. Y es a 720, luego lo rescalaré a 1080 para intentar, bueno, pues que YouTube lo considere como 1080, pero al final la calidad con la cual estoy grabando, 720. Y como veis, muchísimo ruido. Tengo la luz bastante fuerte para que la cámara no meta mucho ruido y aún así, como veis, bueno, pues en la puerta del armario y en la estantería el ruido que tiene la imagen es bastante importante. Entonces, bueno, cinco aspectos. Cinco cosas que no va a tener el iPhone 13. La primera es en torno al diseño. Ahora mismo tenemos, como ya sabéis, los que me estáis viendo por YouTube, los que no, os invito a que lo hagáis a través de YouTube, si me estáis escuchando, por ejemplo, en Spotify. Bueno, pues tenemos un notch aquí arriba. Bueno, ahí está justo el Face ID intentando reconocer la cara. Y tenemos un bonito, bonito para algunos, a mí no me te gusta, un bonito notch, que es esa pestaña en la cual se oculta, bueno, es la cámara delantera, el sensor de luz ambiental, ¿no? Pues para cuando hay mucha luz fuera que se aumente el brillo, si hay muy poca luz que se disminuya el brillo, para no dañarnos. También el altavoz, que lo usamos cuando estamos llamando por teléfono y por supuesto el reconocimiento facial. Bueno, acaba de haber un trueno, en cualquier momento se me corta todo este sistema. Como digo, este notch, hay teléfonos que lo han solucionado poniendo la cámara debajo de la pantalla y, bueno, más o menos se nota menos, aunque se sigue notando, pero se nota menos que el notch. Había rumores que decían que este notch iba a desaparecer en los iPhone y seguramente lo haga, pero no va a ser en la versión 13, en ninguno de los modelos. O esto es lo que los expertos al menos están sosteniendo. Sí que va a ser más pequeño, bueno, sí que va a haber un poco, un notch quizás un poco más alargado y más delgado, pero no va a desaparecer. Lo otro que no tampoco va a desaparecer es el diseño. Vamos a tener un diseño muy similar al iPhone 12 y toda la generación de iPhone 12. Cuando digo iPhone 12 me refiero al 12 mini, al 12, al 12 Pro y al 12 Pro Max, pero para cortar, iPhone 12. Entonces vamos a seguir teniendo los bordes laterales, que a algunas personas sí que les está gustando. Es cómodo cuando queremos situar el iPhone en una mesa, porque para las fotos es muy cómodo, porque se sostiene solo, pero para el día a día no es lo más cómodo. A mí se me clava, como ya os he comentado, las palmas de las manos. La parte trasera es muy bonita, estéticamente es cierto que es muy bonita, pero se resbala. En algunas ocasiones sí que, bueno, pues sí que puedes llegar a sentir que el teléfono no se siente en la mano lo cómodo, lo seguro, mejor dicho, que debería ser. Entonces también una de las cosas que se está rumoreando es que sí que podría haber un pequeño cambio en esa parte trasera más orientado al color, que como digo, los cambios en el diseño van a ser muy pequeños. En la parte trasera vamos a continuar teniendo ese bulto o ese espacio para las cámaras. Es algo que no vamos a dejar de tener, al menos por el momento. Sí que se espera quizás que haya pequeños cambios en las lentes. Quizás podríamos ver una cámara más grande con tres lentes en el interior. Bueno, podríamos ver eso. Lo que vamos a seguir teniendo seguro es la cojera crónica que tiene actualmente el iPhone. Vamos a seguir contando con la tecnología LiDAR para la gama Pro, eso es seguro. Y también con flash, evidentemente, como cabe de esperar. Pero será difícil diferenciar, yo creo que a simple vista, los dos teléfonos. El iPhone 12 y el iPhone 13 desde el punto de vista, como digo, del diseño. El segundo punto que no va a cambiar es una cosa que a mí, la verdad, es que me entristece bastante. Que es que no vamos a tener, según los expertos, como digo, no vamos a tener Touch ID bajo la pantalla. Bueno, ahora mismo tenemos lo que es el Face ID, que estáis viendo aquí. Que nos permite desbloquear el teléfono de forma muy rápida, realizar pagos. Pero cuando llevamos mascarilla no se desbloquea. A no ser que tengamos un Apple Watch, pero la mayoría de las personas que tienen un iPhone no tienen un Apple Watch. Entonces no es el método más cómodo para la situación actual, que estamos todo el día con la mascarilla. Y si vamos a la vuelta a las oficinas, pues vamos a tener que estar todos los que tengamos un iPhone metiendo el código en el día a día. Y la verdad que no es lo más cómodo del mundo. Si tenemos, por ejemplo, aplicaciones que hagan uso de Face ID para desbloquear, como puede ser Outlook, por ejemplo, pues resulta bastante incómodo tener que, cada vez que vas a mirar el correo, meter la contraseña del propio teléfono. O estaremos todo el rato subiéndonos y bajándonos la mascarilla a la oficina, lo cual no es lo más recomendable. ¿Por qué dice Apple que no va a incluir Face ID? Touch ID, perdón, bajo la pantalla. Los motivos creo que se quieren seguir enfocando en Face ID. Han prometido que sí que se permitirá ese desbloqueo, incluso si llevamos mascarilla. Pero a mí me sorprende mucho que muchas otras empresas, chinas particularmente, de bajo coste, hayan conseguido implementar un sensor que más o menos funciona debajo de la pantalla. Y Apple, dos años después, recordadmos que estamos hablando de una cosa que empezó a suceder en 2019 y estamos a final de 2021, no haya dado el paso para volver a esto. Tampoco creo que lo vayan a incorporar, como también dicen los expertos, en el botón de encendido y apagado. Esto es algo que, por ejemplo, han hecho ya con el iPad Air, un funcionamiento que a mí me parece muy bueno, de incluir el lector de huellas dactilares en el botón de encendido y apagado. De tal forma que cuando tú estás desbloqueando, ahora mismo tendríamos desbloqueado el teléfono. Y la verdad que, bueno, pues que simplifica mucho el proceso porque no tienes que poner ningún tipo de sensor bajo la pantalla, que previsiblemente será mucho más complicado. Pero como digo, todas las personas que teníamos esperanza en que tuviéramos a tener Face ID debajo de la pantalla, en el iPhone 13, cualquiera de la generación de iPhone 13, parece que no va a ser así. Y el primero que se ha llevado una decepción cuando he leído todos estos blogs, he sido yo, la verdad. La tercera cosa que no va a tener, o que va a tener, mejor dicho, el iPhone 13, es puertos. Se había dicho que iba a ser portless, que es lo que llaman los ingleses cuando no lleva ningún tipo de puerto, es decir, la parte inferior del dispositivo, con la cual podemos sincronizar, podemos cargar, porque no debemos conectar los auriculares. Se había dicho que no iba a llevar ningún tipo de conexión, es decir, que se iba a eliminar el conector Lightning y no se va a eliminar. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a seguir contando con un puerto. Y aquí viene el cuarto punto. No vamos a tener USB-C, muchas personas, y bueno, ya sabemos que en Europa están bastante, diríamos, obsesionados o enfocados en que todos los teléfonos tengan un puerto de carga universal. Todos los productos electrónicos también para la carga, que la verdad que vendría bastante bien para no tener 14 cables de carga por la mesa. Y el iPhone no va a ser un ejemplo de ello. Vamos a seguir contando con Lightning, seguro, 100% seguro, según estos expertos. Y por tanto, no se espera la implementación de USB-C. Por lo tanto, si estabas esperando compartir un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, Pro Max, porque tuviera USB-C, no va a ser tu modelo. No se sabe si lo va a contar en el futuro. Yo apuesto más a que, como se ha diseñado el Maxi para la carga, la sincronización total por Wi-Fi o con 5G o con el nuevo Wi-Fi, que es el M1 Wave 5G, se va a enfocar todo más para allá que con cables. Pero, como digo, en este iPhone 13 no vamos a tener ningún tipo de puerto USB-C y se va a seguir apostando por el bendito, que a mí no me termina de gustar, puerto Lightning. De tal forma que, por ejemplo, si los auriculares que vienen con el iPhone vienen incluidos con puerto Lightning, yo solamente los podría usar con el iPhone. Bueno, ahora mismo estoy utilizando estos auriculares, pero son de un teléfono bastante antiguo que tenía y son con conexión Jack directamente, por cierto, al MacBook Pro. Estoy utilizando, por cierto, no lo he dicho al principio del vídeo, pero estoy utilizando directamente, bueno, pues uno de los auriculares más usados por todos los que estamos teletrabajando, que son estos auriculares sencillos de Apple. La quinta cosa que se había rumoreado, que no iba a tener, o que iba a tener, mejor dicho, es que Apple iba a introducir y iba a implementar los procesadores que llevan los Mac y llevan ahora los iPad Pro, los M1 en el iPhone. Esto no va a ser así, según los expertos, va a seguir habiendo una diferencia entre los dispositivos de ordenador y los iPad Pro con procesadores M de Apple. Y también otra diferencia para los procesadores que son más sencillos, como puede ser el iPad Air, por ejemplo, como puedan ser los iPhone. No necesitan a priori esa potencia extra que sí que necesitarían los ordenadores, por supuesto, y los iPad Pro, que, bueno, es un poco cuestionable, ¿no? Porque el tema de que el iPhone a veces podría llegar, el iPhone Pro Max, por ejemplo, podría llegar a ser incluso más potente que un iPad. Y parece que no quieren enfocarse tanto a eso, ¿no? Que tengas un iPhone tan, tan potente. Es más enfocado a eso. Y seguramente también por un tema energético. Seguramente, bueno, pues estos procesadores mucho más potentes necesiten baterías mucho más grandes, como pueda ser una superficie de un iPad. No tenemos la superficie en un iPhone, lógicamente no tenemos tanta superficie como podamos tener, como digo, en un iPad Pro de 12.9 pulgadas o en una MacBook, por supuesto. Por lo tanto, los iPhones seguirán siendo exclusivos y tendrán su propio procesador, que, bueno, se llamará A15 Bionic o el procesador que corresponda. Pero la verdad es que, bueno, pues estas son las cinco cosas que no va a tener. Recuerdo, resumo, rediseño, seguiremos teniendo notes, vamos a seguir teniendo los bordes, vamos a seguir teniendo ese bultito que queda cojo para la cámara, dejando cojo, como digo, el iPhone. No vamos a tener Touch ID debajo de la pantalla, va a tener puerto y además va a ser de tipo USB-C y va a llevar procesadores propios del iPhone y no va a llevar ningún tipo de procesador M1X o M1 de Apple. Cinco cosas que, como digo, no va a llevar el iPhone. Como siempre, dejadme en los comentarios del vídeo qué os parece. Si vosotros pensáis que habéis leído en algún blog alguna cosa que no va a llevar el iPhone y os parece absolutamente espeluznante, y como siempre, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos y lo hacéis a través de YouTube. Y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Hablando de Manzanas. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.